Los comerciantes de este mercado céntrico de Arequipa han detenido, capturado, una captura ciudadana a dos presuntos ladrones que estaban robando al interior de un agente BCP dentro del mercado. Obviamente enardecidos, los comerciantes intentaron linchar a los malhechores, a los detenidos. Se requirió apoyo de por lo menos 12 policías de la UCE para poder rescatar a estas personas presuntos ladrones y ya han sido trasladados a la comisaría de Palacio Viejo. Como indican, no llegaron a concretar su robo, lo robado lo soltaron, ¿no? 17 mil soles. ¿Cuántas oportunidades ya los comerciantes o personas en el mercado Santa Anita han detenido a delincuentes? No, en realidad hemos detenido ya varias personas, sino que ahorita, en este momento conversamos con el coronel y me muestra pues las cosas como son. Hay bastante detenidos y por falta de pruebas o qué sé yo son liberados de inmediato. ¿Cuántos casos son menos? No, no, no tengo la precisión. De los cheques falsos. De los cheques falsos también que ustedes han corroborado eso, ¿no? Y ahora pues este sí que es más bravo, entonces solamente hay que determinar si en realidad eran cuatro o dos las personas que han sido. ¿Han detenido que son nacionales? Sí, sí, indica que son de Lima, pero no creyera, pero las investigaciones ahora están detenidas. Sí, las detenidas son dos mujeres. ¿Cuál es el mensaje también por parte de los comerciantes, ¿no? Antes de estos delincuentes ingresan a hacer tantos detenidos en el mercado. Sí, mira, para suerte de nosotros es que los efectivos de la policía están pendientes ahí en el mercado. Si no, los resultados hubiesen sido otros. ¿La gente quería luchar? Por supuesto, por supuesto. Y si no llegaban los efectivos, iban a ser los resultados de otros. Tú sabes que ya uno está cansado de que nos estén robando cada nada, entonces ya quieren hacer justicia. ¿Pero sabe cuánto era la cantidad quizás que querían usar? Casi 14 mil soles. Sí, casi 14 mil. Era 13 mil y tanto, un... Ha hecho un trance, una transacción y algo de 13 mil. ¿Cuánto fue la transacción que hizo ellos? De 800, no, ellos no, ellos no, simplemente hacen una compra, nada más. Era la fachada. ¿Esto quiere decir que la gente está en el mercado, ya 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 está en el mercado. Sí, estamos tanto alertas y ya cansados de lo mismo. Pero gracias, gracias, de verdad, al apoyo incondicional de Colores Segarra, de que de inmediato, o sea, como ha mandado personal a trabajar ahí, lo único que le voy a hacer es el documento para que nos incremente más personal nada más a partir del día lunes o bueno, desde ya, ¿no? Gracias. 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 Gracias.